Con desfile estudiantil, conferencia alusiva a la fecha y con la participación del alcalde, concejales, otras autoridades, así como de los integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, bandas de gala, bandas de pueblo, con gran algarabía y solemnidad, Piña celebró el viernes 9 de agosto el Día Nacional de la Cultura. El evento fue organizado por el gobierno municipal, dirigido por el alcalde José Cueva González, por intermedio de la Comisión de Educación y Cultura, presidida por la concejala Norma Moreno Ochoa, coordinadora del evento, quienes cursaron sendas e invitaciones a los distintos centros educativos primarios y secundarios, así como a las principales autoridades y representantes institucionales para que participen en tan importante programación. El desfile se inició desde el Monumento al Soldado, ubicado en la avenida Héroes de Panupali. Estuvo encabezado por las principales autoridades, entre ellos a más del alcalde, los concejales licenciados Norma Moreno, Franco Zambrano y el doctor Franklin Íñiguez, la jefa política Yumaria Gila, la reina de piñas señorita Karina Pardo, un representante del Cuerpo de Bomberos, entre otros. Luego del recorrido por las principales calles, la concentración se cumplió en el Balcón del Pueblo, donde intervino el alcalde José Cueva en el ofrecimiento del acto, destacando la política institucional de la presente administración, así como el apoyo que siempre viene brindando la municipalidad a las distintas expresiones culturales, como se ha venido informando por los distintos medios de comunicación. Para nosotros, desde hace cuatro años que iniciamos la presente administración municipal, la cultura constituyó y constituye una de las partes fundamentales de nuestra propuesta y de nuestro plan de acción, y de nuestra filosofía programática que la hemos puesto en marcha a favor de los niños, de las niñas, de los adolescentes, así como de todos quienes tienen apego y son parte de la vida espiritual de nuestro pueblo, que somos la mayoría. Hoy, en esta oportunidad, cuando celebramos el Día Nacional de la Cultura, este alcalde y quienes hacemos el gobierno municipal, ratificamos nuestro compromiso y nuestra fe en que solo impulsando la cultura en todas sus manifestaciones, podemos decir que estamos cumpliendo con el rol que históricamente nos corresponde, que positivamente lo debemos hacer cumpliendo el mandato popular que el pueblo nos encargó en las urnas en su respectivo momento. La conferencia alusiva a la fecha estuvo a cargo del ex profesor y miembro de la Casa de la Cultura, licenciado Luis Enrique Córdoba. Hubo la intervención del Grupo de Cámara del Gobierno Municipal y finalmente clausuró el acto la coordinadora del evento en el marco del aplauso de todos. Hoy celebramos el Día de la Cultura Nacional. Hoy celebramos el 69º aniversario de creación de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Todos nos sentimos muy regocijados de estar celebrando esta fecha tan importante. Previamente en el desfile, en las delegaciones estudiantiles, participaron las bandas de gala de la Escuela Sagrado Corazón y San José, así como la banda de pueblo Buenaventura, dándole un ambiente de alegría al desarrollo de la marcha.